Estamos de vuelta en este segmento de entrevistas y el día de hoy vamos a hablar sobre esta información que compartió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en Venezuela, el INAME, que informó que desde este martes se iba a sentir el polvo del Sahara. Dijo que estaría presente en el país incluso desde el martes y por 96 horas más. Para hablar sobre los posibles efectos que puede tener en nuestra salud, hoy está con nosotros Patricia Valenzuela. Ella es presidenta de la Asociación Venezolana de Infectología. Patricia, gracias por acompañarnos y por tu tiempo. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que este polvo del Sahara, teníamos rato que no oíamos de él, aun cuando en el 2023 estuvo presente en territorio venezolano aproximadamente tres veces. En octubre de 2023 fue la última vez. Y ya antes de carnavales estábamos hablando de que iba a llegar el polvo del Sahara y se estaba mezclando con calima por algunos incendios forestales. Pues esto es un fenómeno que siempre ha sucedido, pero que ahora es más notorio. Viene efectivamente del Sahara y si bien viene cargado o contiene virus, bacterias, arena, también tiene minerales, también tiene fósforo que es útil y se deposita en el Amazonas y es un nutriente, ¿verdad? Ese es el lado bueno del polvo del Sahara, no todo está malo. Pero efectivamente cuando llega pues se vuelve muy densa y muy cargada la atmósfera, el aire, la visual al horizonte se vuelve turbia y dentro de las afectaciones que se pueden presentar, bueno, la irritación de ojos, puede haber conjuntivitis que puede ser alérgica o puede ser enrojecimiento de la conjuntiva, que es esta parte blanca del ojo. También puede haber rinitis alérgica y entonces se combina la congestión nasal, la molestia en los ojos, puede haber goteo postnasal, que es esa secreción o esa rinorrea, ese moco que cae atrás, que uno sabe cuándo está ahí presente y es porque se inflama la mucosa respiratoria superior, que bueno, es básicamente lo que es nariz, también se inflama pues como comentamos la mucosa ocular y en las personas que tienen afecciones pulmonares o enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede haber exacerbaciones, puede haber crisis igualmente con los asmáticos porque como hay inflamación de la mucosa respiratoria desde la superior hasta la inferior, esto aumenta la producción de secreción de moco y esto puede desencadenar crisis de broncoespasmo y esto es porque se produce una broncoconstricción, hay mucha inflamación y mucha producción de moco. ¿De qué manera nosotros podemos saber que está en ese momento el polvo del Sahara, es perceptible y de qué manera nosotros pudiésemos cuidarnos, sobre todo las personas que tienen una predisposición a sufrir de asma? Bueno, pues sabemos que está presente porque es esta característica de visual turbia, uno ve como que el ambiente o el aire está, hay polula en partículas chiquiticas, a veces polvo, como cuando hay incendios forestales, que uno sabe que algo está contaminando el ambiente, de hecho tú tratas de ver hacia el horizonte y lo ves nublado, pareciera que es como una neblina, entonces ahí sabemos pues mira que algo está pasando porque además estamos en temporada de calor, pues ya no estamos, por lo menos en Venezuela hay calor importante y lo que recomienda de hecho la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, es por ejemplo el uso de la mascarilla, si tienes que salir y vas a trabajar al aire libre, porque te vas a exponer al polvo si estás al aire libre, eso pues será inevitable, el lavado de manos, evitar tocarse cara, los ojos, la boca, por supuesto aquellas personas que tienen afecciones pulmonares como EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, mantener su tratamiento al día, ¿verdad? Chequear que bueno, que esté compensado, que tiene todas sus medicinas para evitar pues que se presente esta exacerbación, también recomiendan mantener cerrados los ventanales o las puertas, las ventanas de casas y apartamentos para que no entre el polvo y se mantenga pues limitado a hacer esa barrera y básicamente es evitar exponerse al polvo del Sahara. Sí, y veía como dato extra que al momento de limpiar la casa era bueno como colocar agua para bajar el polvo y que uno no estuviese expuesto a sus vías respiratorias con ese polvo, hablemos un poco de la composición, ¿qué tiene ese polvo del Sahara, Patricia? Bueno, fíjate, tiene arena, tiene fósforo, puede traer esporas, puede traer virus, bacterias, ¿verdad? que están en el medio ambiente y por supuesto salen muchas partículas del polvo del Sahara, pero se van como depositando a lo largo del Atlántico y lo que nos llega a nosotros pues no es la carga total, pero como viene con esporas, viene con virus, bacterias, arena, polvo propiamente dicho, trae el fósforo que es el lado bueno de todo esto, pero todo lo que hemos mencionado puede irritar, puede causar procesos inflamatorios y por supuesto después del proceso inflamatorio hay que estar pendiente porque bueno, hay que acudir, evitar automedicarse, acudir al médico para también evaluar si hay algún riesgo o está iniciando algún proceso infeccioso respiratorio y yo creo que eso es importante, evitar automedicarse y mantener al día el tratamiento de aquellas afecciones pulmonares crónicas. En años pasados, cuando también se ha sentido en Venezuela este polvo del Sahara, ¿cuáles son los motivos más comunes de consulta? ¿Ha incrementado esto la visita al especialista? Bueno, sí, la verdad es que se ha mezclado junto con los casos respiratorios y también porque la persona realmente se siente bien, no hay malestar general, no hay malestar muscular, no hay fiebre, no hay nada de esto, pero puede haber mucha congestión nasal, mucho goteo nasal, mucha irritación y piquiña, hay picazón en los ojos, en la nariz también. Uno ve que la persona se da muchísimo en la nariz porque le pica, porque claro, si aspiras y respiras, pues, este polvo, se irrita la mucosa respiratoria de las fosas nasales. Entonces, esto produce, pues, los cuadros alérgicos, la rinitis alérgica, y la persona a veces, bueno, la irritación puede ser muy importante en los ojos, puede ser del color de tu suéter, se les ponen muy, muy rojos, porque entre que se rascan y el mismo proceso de exponerse al polvo, pues, ahí desarrollan conjuntivitis y tienen que acudir al médico, no puedes automedicarte porque, bueno, es riesgoso, a lo mejor, simple y llanamente, con tratamiento antialérgico funciona y sales de esta crisis o a lo mejor necesita combinarse con algún antibiótico tópico oftálmico. Entonces, por eso es que evitar la automedicación y si esto es tan importante y de manera súbita, acudirá al especialista, al neumonólogo, al alergólogo, al oftalmólogo. Pero, básicamente, no hay fiebre, no hay malestar general, no hay dolores musculares ni articulares. Entiendo que, me imagino que los niños y los adultos mayores pudiesen ser como los más sensibles a este proceso. ¿Qué cuidados especiales pudiésemos nosotros implementar de pronto un pañito con agua o tener una mascarilla, unos lentes para los niños? ¿Qué pudiésemos hacer nosotros para protegernos en esas 96 horas? Fíjate, lo primero, lo principal, evitar la exposición, es decir, evitar actividades al aire libre. Ok, vas al colegio, vas a la universidad, vas al trabajo, pero evitar visitas de parques, visitas al aire libre, pues estas terrazas, básicamente, el lavado de manos es importante, con agua y jabón, evitar tocarse ojos, nariz, boca, la mascarilla, porque si tienes que salir, bueno, tienes que caminar, pues nada, la mascarilla que cubra nariz y boca es importante, los lentes, esas gafas que usábamos en los años más duros de la pandemia son útiles, los lentes de sol que sean grandes también son útiles, y los niños, en los niños es complicado, pero por ejemplo, los coches tienen este protector tipo para el invierno, para la brisa, que se podría usar si es indispensable que salgas a caminar con el coche de tus hijos, y los niños, siempre lo hemos dicho, aprenden del ejemplo y aprenden muy rápido, si usted le enseña el lavado de manos como corresponde, y lo ve, ve al papá, ve a la mamá que se está lavando las manos como corresponde, esto va a funcionar, yo siempre le, bueno, nosotros en líneas generales recomendamos que canten la versión corta del cumpleaños feliz venezolano, para que alcancen 30, 40 segundos, que es el tiempo mínimo que va a garantizar que ese lavado de manos fue efectivo, porque en las manos se deposita el polvo, y si después manipulas la cara, te pones los lentes, la mascarilla, te rascas el ojo, bueno, ahí ya te quitaste los lentes, pero te rascaste, entonces con la mano te estás exponiendo, te lo estás llevando directamente a la cara, entonces, eso es importante, y por supuesto, las edades extremas de la vida, porque bueno, los niños son los más, los más indefensos, porque todas estas barreras necesitan, todas estas medidas de barrera necesitan un entrenamiento, y por supuesto, las personas mayores, porque, o de la tercera edad, ¿verdad?, porque tienen afecciones crónicas, y una de estas afecciones son las afecciones pulmonares, que las hemos mencionado, y puede, pues, descompensarse, y por eso es que hay que evitar y tomar estas medidas, este, ponerlas en práctica, estas medidas de autocuidado. ¿Cuánto tiempo puede durar el efecto, por ejemplo, de la irritación de los ojos o de la garganta? Mira, depende, depende de la persona, porque hay personas que por su idiosincrasia son un poquito más sensibles o la respuesta inmunológica es exagerada, entonces, son aquellas personas que no saben o, o dice, son atópicas o son muy alérgicos, ¿ok? Entonces, por supuesto, estas personas hacen una respuesta exagerada y quizás puede durar un poco más que, por ejemplo, una persona que se expuso y ya, de repente, esa persona que no tiene ese sustrato de respuesta exagerada le puede durar dos o tres días y listo, ¿verdad? Pero, a lo mejor, aquella persona que tiene una hipersensibilidad y hace esta respuesta exagerada le puede durar un poco más, entonces, va a depender básicamente de la idiosincrasia de la persona. Sí, me llama la atención que he visto estudios que están utilizando la tecnología para ver el desplazamiento y la proporción de qué tanto se mueve ese polvo del Sahara, a qué rincones del mundo llega y mi pregunta es, la gente en Venezuela de pronto tiene conciencia porque si no tenemos mucha esa cultura de chequear el pronóstico del tiempo cada día, ¿existe la conciencia de que este fenómeno está pasando en este momento en Venezuela y que la gente debe tomar sus previsiones? Fíjate, súper interesante lo que acabas de decir porque la Organización Mundial de la Salud, una de sus recomendaciones es que uno tiene que estar informado al respecto de lo que está pasando en el tiempo, en el periodo de tiempo que te encuentres, ¿no? El venezolano ciertamente no está acostumbrado a revisar el tiempo, ¿verdad? De hecho, no es un hábito, no es una costumbre, pero sí, como te comenté, desde antes de carnavales ya se viene hablando del polvo del Sahara que estaba comenzando a pasar, que iba a llegar, entonces, bueno, por todas las redes sociales se está dando información al respecto, nosotros desde la Sociedad Venezolana de Infectología también estamos tratando de, bueno, ayudar y participar en este tipo de espacios como para aclarar y evitar alarmas y entender que también puedes prevenir la exposición, pero ciertamente y a pesar de que en el 2023 pasó tres veces o nos llegó tres veces, no es un hábito estar pendiente, yo creo que nos agarra de sorpresa un poco, ¡ay, llegó otra vez! pero sí tenemos que trabajar en desarrollar ese hábito de verificar e informarnos con respecto al tiempo. Claro, es que no está de más, sabemos que esto no es algo realmente peligroso, pero siempre es bueno conocer la información para tomar las medidas de precaución necesarias, por eso agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas compartido todas estas recomendaciones con la audiencia. Feliz día para ti, Patricia. Igualmente, gracias, cuídense.